Vamos a proceder a la entrega de la orden del exilio venezolano Rómulo Betancourt al congresista de los Estados Unidos, Mario Díaz Valar. Entregan la orden el Teniente de la Guardia Nacional de Venezuela, José Antonio Colina Pulido, Presidenta del Consejo de la Orden y la Directora de Bepex, Janet González. La orden del exilio venezolano Rómulo Betancourt se otorga bajo la resolución número 005 Por disposición interna del Consejo de la Orden, incumplido como han sido los requisitos exigidos por el reglamento respectivo, se le confiere la orden del exilio venezolano Rómulo Betancourt en su única clase al representante del Congreso de los Estados Unidos, Mario Díaz Valar, por su invalorable apoyo a la causa de los exiliados venezolanos en los Estados Unidos. Comuníquese y publiquese. José Antonio Colina Pulido, Presidenta del Consejo de la Orden del Exilio Venezolano Rómulo Betancourt. Patricia Poleo, Canciller del Consejo de la Orden del Exilio Venezolano Rómulo Betancourt. Gisela Parra, miembro del Consejo de la Orden del Exilio Venezolano Rómulo Betancourt. Alexis Ortiz, miembro del Consejo de la Orden del Exilio Venezolano Rómulo Betancourt. Y Kennedy Bolívar, miembro del Consejo de la Orden del Exilio Venezolano Rómulo Betancourt. Para mí es un gran honor, como decita Mario Díaz-Balar, entregarle la orden del exilio Rómulo Betancur, que es más que una medalla, demuestra el cariño, el afecto, el respeto y el lugar que tiene nuestro corazón, los exiliados venezolanos, por todo el apoyo que nos ha dado durante nuestra época en el destierro. El exilio no hubiese sido exilio si usted no hubiera logrado un reconocimiento congresional y créanme que cuando estemos en Venezuela lo vamos a recordar como el hombre que nos ayudó a pasar por este destierro de manera más agradable y más feliz. Gracias. Vamos a escuchar las palabras del congresista Mario Díaz-Balar. Gracias, muy amable. Solamente quiero dar las gracias a esta organización, a este gran líder, teniente, y a este pueblo venezolano, un pueblo que demuestra diariamente, efectivamente, que son los descendientes de Bolívar. Sigue luchando, el pueblo venezolano, por la libertad en Venezuela y sigue luchando y, por lo tanto, va a lograr la libertad otra vez de Venezuela. Eso me consta, me consta a través del sacrificio del trabajo de este pueblo heroico venezolano. Para mí es un privilegio poder representar a los valores de este pueblo en Washington, esa lucha que tenemos diariamente todos en conjunto por la democracia a través del mundo, particularmente en nuestro hemisferio. Así que, ya escuchamos de mi hermana y mi líder, esa gran campeona de la libertad, de Ileana Rosletren. Yo solamente quiero dar las gracias a ustedes, a esta organización, al pueblo venezolano en el exilio, por este honor que me han dado y también por poder participar en este evento, de tener una estatua de Simón Bolívar en esta comunidad, que es el corazón de la libertad y el exilio para todo el mundo. Muchísimas gracias. Gracias.